A todos nos cuesta estudiar. Todos nos hemos encontrado delante de temas o asignaturas que cuando te sientas a intentar meterle en mano es como chocarte directamente contra un muro. Hay partes a las que le das más vueltas, te frustras y muchas veces no terminas de entender lo que has estudiado. Eso nos ha pasado a todos. Y seguro que te has preguntado por qué seguimos estudiando como hace 50 años cuando la tecnología ha revolucionado prácticamente todo lo demás. Los libros de texto, los apuntes y las horas de memorizar y hacer cientos de ejercicios siguen siendo la norma a día de hoy, pero vamos a dar un giro radical a todo esto. Si quieres ir directamente a la metodología, te dejo aquí el tiempo en el que empezamos. El problema con los métodos tradicionales de estudio es que son demasiado rígidos. Los profesores se explican igual para todo el mundo, los materiales son los mismos para todo el mundo. Y si tú te quedas atrás, pues mala suerte porque eres el único que lo sufre. Porque cada cerebro procesa la información de forma completamente diferente. Algunos necesitamos más ejemplos prácticos y otros prefieren esquemas visuales y hay quienes incluso se aprenden mejor debatiendo. La clave está en que la inteligencia artificial puede adaptarse a cada una de estas preferencias. La realidad es que el sistema educativo actual no está diseñado para ser flexible. Los contenidos son fijos, los tiempos están marcados y las explicaciones siguen un camino único. El resultado posees frustración, desmotivación y la sensación de que estudiar es una carrera de obstáculos en lugar de lo que debería ser, que es una oportunidad para crecer. Esto te va a sonar muy marciano, pero cuando te levantas de la silla después de estudiar tres horas, deberías estar contento y no agotado. Y evidentemente no es así. La mayoría de la gente se queda con que la inteligencia artificial nos ofrece información de forma instantánea, más bien en plan como lo hace Google. Pero lo que realmente es interesante es que puede adaptar completamente la forma en que presenta esa información. Es algo así como tener un tutor personal que conoce exactamente cómo aprendes y además sabe cómo reorganizar totalmente todo tu material para que tenga sentido para ti. ¿Cuántas veces no habrás pedido otros apuntes o le habrás pedido a un compañero que te explique algo que un profesor ya ha explicado 20 veces, que no has conseguido entenderlo y sin embargo con tu compañero sí has acabado comprendiéndolo? Los métodos tradicionales nos obligan a todos a seguir el mismo ritmo. Si eres más rápido, pues te vas a aburrir. Si eres más lento, te vas a frustrar. La inteligencia artificial puede romper esta limitación permitiéndote avanzar a tu propio paso. Además, puede generar ejemplos personalizados que conectan directamente con tus intereses y con tu experiencia previa. La clave está en entender que la inteligencia artificial no es una herramienta para hacer trampas o evitar el aprendizaje real. Tampoco es una enciclopedia. De hecho, te animo a que no lo uses como una enciclopedia. Es un potenciador que te maximiza el tiempo de estudio y hace que cada minuto que dedicas sea infinitamente más productivo. Te permite concentrarte en comprender y aplicar en lugar de perder el tiempo buscando recursos o luchando con explicaciones que no se ajustan a tu forma de pensar ni se ajustan a tu forma de aprender. Vamos a ver 7 pasos concretos que van a transformar completamente tu forma de estudiar. Vas a ver que no son trucos mágicos, sino que son estrategias probadas. Yo mismo las utilizo todos los días que aprovechan las fortalezas de la inteligencia artificial para multiplicar tu eficiencia. Y lo mejor es que vas a poder empezar a usarlas hoy mismo sin necesidad de herramientas complicadas ni de conocimientos técnicos avanzados. Vamos a explicarlo poco a poco. Para mí, el primer paso es generar un resumen introductorio del tema que vas a estudiar. Es de alguna forma pedirle a la inteligencia artificial que te genere un spoiler. No es lo mismo sentarte delante de 20 folios que leerte 5 parrafitos que te dan una buena idea de lo que vas a estudiar. La inteligencia artificial te permite crear una visión general que se centre en los aspectos más relevantes para ti, estableciendo una base que sea más o menos sólida antes de que empiece a mostrarte detalles. Es como tener un mapa personalizado antes de empezar un viaje. Para sacar el máximo provecho de este primer paso necesitas ser bastante específico con tus peticiones. Por ejemplo, necesito un resumen de la revolución industrial a partir de los apuntes que te he dado al nivel de un estudiante universitario de primer año al que le gusta mucho la ingeniería, incluye todos los conceptos claves que tengo que dominar y darle una buena narrativa. Si le juntas tu tema y este prompt, la inteligencia artificial te va a dar una base perfectamente adaptada a tu nivel y a tus objetivos, sobre todo adaptada a ti. El segundo paso que considero que ayuda muchísimo es identificar los conocimientos previos necesarios. Muchas veces nos bloqueamos estudiando porque nos faltan conceptos básicos. La inteligencia artificial puede analizar rápidamente qué necesitas saber antes de abordar un tema complejo, evitando todas esas frustraciones, todas esas lagunas que suelen aparecer en mitad del estudio. Y que hacen que normalmente acabes desesperado. Con esto verás si hay algún detalle que no conoces y que puede complicarte la vida. E incluso si es poca cosa, puedes pedirle directamente al chat que te lo explique. Una forma correcta para usar chat GPT o CLOT para esto sería Voy a ponerme a estudiar los apuntes de transferencia de calor que te he pasado. ¿Qué conceptos básicos de física y matemáticas deberías saber antes de empezar según mis apuntes? Lista los prerequisitos esenciales y explica brevemente por qué son importantes. Con esto verás si hay algún detalle que no conoces y que puede complicarte la vida. Incluso si es poca cosa, puedes pedirle directamente al chat que te lo explique. El tercer paso consiste en profundizar de manera progresiva. La inteligencia artificial puede presentarte el material en capas de complejidad más o menos creciente, permitiéndote avanzar a tu ritmo. Empiezas por lo básico y vas subiendo el nivel según te vayas sintiendo cómodo, evitando toda esa sensación de ahogo que produce cuando te enfrentas directamente a conceptos muchos y muy complejos. Para implementar este paso, prueba con un prompt del tipo Explícame el concepto de estas derivadas de matemáticas en tres niveles, principiante, intermedio y avanzado. En cada nivel incluye ejemplos prácticos y aplicaciones reales. La inteligencia artificial estructurará esa información de forma que puedas ir progresando de forma más o menos natural, sin saltos bruscos que te metan demasiada dificultad. Y ojo, si no te gusta lo que te está dando, se lo dices. Le puedes decir, hazlo más complicado, me sigue pareciendo muy complejo, dame más contexto o lo que tú prefieras. El que tiene que aprender eres tú, así que se tiene que adaptar a ti. El cuarto paso se centra en crear ejemplos personalizados. La teoría cobra vida cuando la conectas con tu realidad cotidiana. Cosas como la física del colegio resultaría mucho más atractiva si quien la estudia entendiese que con solo esas fórmulas que aprende en el colegio puede programarse algo como el Angry Bird. Para aprovechar esta función, prueba algo como, a partir del temario que te he adjuntado, dame ejemplos de cómo se aplica la ley de la oferta y la demanda en un sector tecnológico actual en Alemania en estos últimos dos años, especialmente en el mercado de los smartphones. La inteligencia artificial te va a generar ejemplos relevantes y actuales que te van a ayudar a entender muchísimo mejor los conceptos básicos de economía en este caso. Y además con esto quitamos toda la obsolescencia de muchos de los libros que utilizamos a la hora de estudiar. El quinto paso implica la generación de ejercicios y preguntas de repaso. Normalmente no basta con entender la teoría, sino que necesitas ponerla en práctica. Normalmente ya tienes ejercicios, pero suelen estar demasiado desarrollados para los apuntes en específico que estás haciendo y no para que tú te desarrolles, no para que tú aprendas como persona individual. Y además, por lo general, no tienes ni las respuestas ni alguien que pueda echarte un ojo mientras estás resolviendo las cosas. En este caso, el prompt ideal sería Te paso los apuntes de números adimensionales para mecánica de fluidos. Hazme cinco ejercicios de dificultad progresiva sobre cómo se relacionan estos números. Para cada ejercicio incluye la solución paso a paso y explica los conceptos clave involucrados. Asegúrate de cubrir los puntos de los ejercicios incluidos en este temario. Esto te permite practicar de forma más o menos efectiva y además entender dónde necesitas mejorar. El sexto paso para mí es una auténtica virguería y trata sobre la organización del material de estudio. Este me parece que es una auténtica maravilla, como digo. La inteligencia artificial puede ayudarte a reestructurar toda la información de manera lógica y coherente una vez que ya te hayas estudiado el tema. Te puede crear resúmenes específicos, fichas, esquemas, guías de repaso. Puede crearte lo que tú quieras. Utiliza un prompt de este estilo. Organiza el temario de historia contemporánea que hemos estado estudiando con un esquema claro destacando las conexiones entre eventos y señalando los puntos más importantes para el examen marcándome las partes que más se me han atragantado para poder repasarlas mejor. El séptimo y último paso, que yo lo hago todos los días, tanto para estudiar como para preparar guiones como para prepararme reuniones, consiste en explicar lo que has aprendido. La mejor manera de consolidar los conocimientos es enseñándolos. La inteligencia artificial puede actuar como un estudiante virtual haciéndote preguntas y señalando áreas donde tu explicación necesita mejorar. Para este paso final, empieza una conversación de voz con voy a explicarte el proceso de la fotosíntesis. Hazme preguntas cuando algo no te quede claro y señala si cometo algún error en mi explicación para que tengas una referencia del contenido y del nivel te adjunto este tema. Este ejercicio te va a ayudar a identificar lagunas en tu compresión y a mejorar la capacidad de comunicar los conceptos más complejos. Sé que puede parecer que es hacer muchas cosas, pero la efectividad es tan alta que te vas a dar cuenta de la cantidad absurda de tiempo que se ahorra. Los siete pasos no son realmente imprescindibles. Puedes utilizar los que tú realmente necesites, los que sean de tu preferencia. A lo mejor no necesitas examinarte de esto, pero sí necesitas intentar explicarlo. Pues eso ya es un poco a tu gusto. Todo este proceso revoluciona la forma tradicional de estudiar. Ya no estás solo frente a los libros, sino que te encuentras con un asistente incansable, importante, incansable, que se adapta a tu forma de aprender. La clave está en usar la inteligencia artificial como una herramienta que sea un apoyo y no como una fuente de información. Si te ha resultado útil el vídeo, déjame un like, suscríbete para aprender más sobre ciencia y tecnología y si quieres apoyar el canal, tienes nuestro Patreon con contenido exclusivo. Tened un feliz 2025. Un saludo. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!